El hecho de que Javier Milley quiera dolarizar a Argentina es un riesgo que no merece la pena correr, ya que estaría cargándose el país durante generaciones. De hecho, aunque llegase cuatro años después otro presidente, sea del partido que fuere, no podría hacer nada y el país estaría mucho peor de lo que está ahora. Quiero usar este vídeo para explicar cómo funciona la economía nórdica, usando como ejemplo al propio Javier Milley, que es una sensación en Latam junto con Bukele, y explicar por qué el liberalismo clásico a día de hoy no puede funcionar, al menos que en un país que se ha socializado de manera tan extrema. Después de estudiar el caso, explicaremos a modo de conclusión por qué la economía nórdica es la mejor del mundo y qué hacer para que en este caso Argentina sea un país mucho más rico y más próspero, usando este modelo nórdico como ejemplo. Javier Geraldo Milley nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1970. Seguido al acérrimo de los postulados liberales de la escuela austríaca. El tipo a veces se autodenomina anarcocapitalista, que no lo es, y liberal. Tiene una mezcla muy rara. El tío quiere promover ideas conspiratorias, está en contra del aborto, niega la existencia de que exista un cambio climático, y quiere americanizar a Argentina, con dólares y armas libres para todo el mundo. La realidad es que este tipo no es de fiar, habla mucho, es un showman, pero aquí se acaba todo. No puede ni de coña ser un político solvente porque la va a liar y muy gorda. Luego, el hombre tiene un séquito que está formado por influencers que no saben agarrarse la polla para mirar sin que este señor se lo indique, tales como Agustín Laje, Astro Recargado, Tipito Enojado, Gloria Álvarez o Emmanuel Danana, entre otros. Sin embargo, la mierda turbia está en las organizaciones que patrocinan sus vocerías y espectáculos. Fundación Atlas es un ejemplo de ello. Esta asociación está vinculada a dictadores hispanoamericanos y extranjeros inversionistas que quieren hacerse con el mercado argentino. Fundación de Libertas y Progreso es otra vaina similar. Su fundación, Manuel Soranés, fue secretario de Hacienda durante el gobierno totalitario de Leopoldo Fortunato, un caudillo argentino. Otro que tal baila es José María Dagnino Pastori, otro miembro de la fundación y que fue ministro de Economía de Dictadores Argentinos también. El hecho de que Milet sea un showman, eso le hace más cerca de gente como Pablo Iglesias y su séquito de podemitas que de un político serio, ya que ese rollo histriónico le viene muy bien para manipular con demagogia barata a la gente que está alienada al conservadurismo y al liberalismo, que están hasta los cojones de tanto zurdo perroflauta. Ambos son influencers, en el caso de Iglesias, tiene su canal de YouTube y Milet hace entrevistas sin que los presentadores del programa hagan una mierda, algo así como un Andrés Salfate pero más loco. Los dos son parte de los más media manipuladoras, sabiendo cómo meter mierda dogmática populista. La iglesia se transforma en un burgués acomodado, en una chabola no accesible para alguien de clase trabajadora, igual que acabará haciendo Milet cuando hagan en las elecciones. Javier Milet obtiene unos ingresos de 12 millones de dólares, un apartamento de la hostia y un coche que no se lo va a comprar nadie de clase media, aunque sea acomodada. Ya te lo digo yo, ningún kitobro se gastaría lo que tiene este hombre. Luego hablaremos de cosas como la tasa Millet o como la dolarización, que eso va a venir en breve, y todas estas mandangas económicas que quiere llevar Argentina. Vais a flipar con el desastre ragnarokiano que va a montar en el país. Dolarizar un país entero es más difícil de lo que pueda parecer. No se hace de la noche a la mañana y exige un estudio por parte de la comunidad actual de dónde viene y a dónde nos llevará. En primer lugar se requiere la intervención de un curso legal, es decir, que el dólar sea la moneda oficial de Argentina en lugar del peso argentino. El Estado deberá pagar a sus proveedores en dólares y deberá también recaudar impuestos en dólares. La gente que tenga sus pesos argentinos guardados en las carteras o las billeteras no podrán pagar ningún producto porque el dólar, al ser la moneda legal, hará que la moneda actúa a la Argentina no valga una mierda. El gobierno de Millet debería de garantizar que cualquier ciudadano vaya al banco con sus pesos y los cambie al dólar. Esto que sea equitativo para todos. Además, se tiene que mantener permanentemente. Se mantenga Millet en el poder varias elecciones o solo esta. Por no decir, aplicar contratos y sueldos a un tipo de cambio que sea justo y esto tampoco es fácil. La organización corrupta, como ya dijimos antes, de Millet quiere meter mano en el valor del precio actual. Mucha ambición veo yo aquí. Con el sistema de dolarización de Millet, cualquiera, en teoría, podría ir al banco y cambiar a dólar sus pesos, que tendrían que ser mil pesos argentinos para poder llegar a tener un solo dólar. El problema es que para poder hacer esa transacción los bancos deben tener suficientes dólares y no andan muy bien de pasta que digamos. Para que os hagáis una idea, los bancos comerciales tienen un 10% del activo en dólares líquidos. Que no sería nada si todo el mundo fuera casi simultáneamente a los bancos para sustituir pesos por dólares. La reserva se atascaría tan rápido que no habría dinero para darle a todos. De aquí llegamos al siguiente punto, que es el banco central, del que Millet quiere deshacerse, según ha dicho en varias entrevistas. Argentina es un país de pobres. Lo siento por él porque es la realidad. Tienen poca guita en su casita. Muchos de los activos son deudas a corto plazo que el banco central argentino tiene que dar a los bancos comerciales. Este dinero se manifestará en pesos metálicos con sus dólares pertinentes. Según el propio economista, es básicamente poner fin a la inflación del país. Al sustituir la moneda argentina por la americana, el banco central argentino pierde la capacidad de imprimir billetes para expandir la oferta monetaria. Luego también pretende fortalecer el mercado financiero, que esto es algo que hace El Salvador, un país regido por un dictador y del que no existe separación de poderes. Lo se ha dicho. Tanto El Salvador como Ecuador son dos ejemplos de que la dolarización en estos países funcionó en su momento y también en su momento tuvo éxito. Pero la situación en estos países antes de la entrada del dólar era diferente. Otra cuestión importante es que Argentina ya está dolarizada, aunque se paguen pesos argentinos. Sin embargo, detrás de estas razones la cosa se complica, ya que no solo implica que necesariamente el país aumente de calidad de bienestar económico. En Ecuador, por ejemplo, el gasto público tras la dolarización fue del 26 al 40% en 2014, lo que lleva a tipos de intereses más altos, haciendo que el país corra mucho más peligro. Una dolarización dura como la que Milley quiere meter puede conllevar a pérdidas de competitividad porque su producción se vuelve mucho más cara respecto a otros países vecinos con monedas más débiles. Otro detalle es que tampoco frena la huida de capitales, llevando a que haya menos ahorro disponible, por lo que la consecuencia es menos inversión y crecimiento. Por último, si se dolariza, hay más riesgo económico. En un momento de crisis mundial, habiendo más posibilidades de pobreza, la que tiene más difícil de reajustarse. Todo eso depende de la Reserva Federal, muy diferente a la situación económica argentina. Muy bien, hay soluciones y mejores que esta, para que el país no sufra un gran riesgo de pobreza y es mirar hacia el sitio correcto. Y Estados Unidos no es ni de puta coña el sitio correcto. Se puede aumentar el valor de la propia moneda con algunas opciones, como por ejemplo, inversión internacional. Se basa en comercial con otros países para que ellos estén interesados en la liquidez del peso para poder invertir en el suyo. Límite monetario, consiste en deflacción, sería otra solución para mantener un valor alto en la moneda argentina. Tasa de interés, esto hará que los actores internacionales compren su moneda para ahorrar en ella y los locales dejarán de ahorrar en divisas internacionales, ya que rendiría mejor interés. Divisa extranjera, se trata de reducirla pero sin endeudarse. Se haría vendiendo activos extranjeros, saldando deudas y pagando bonos también extranjeros. Estabilidad financiera, si el país crece de forma predecible y equilibrada, además de establecer mecanismos que permitan asegurar que las medidas económicas impuestas por el gobierno de turno no serán desmanteladas en el caso de cambio de régimen. Sin embargo, hoy quiero hablar de otra forma que creo que a la larga podría resultar correcta y es copiando el modelo nórdico de economía al país gaucho. El modelo nórdico se caracteriza por unos elevados niveles de gasto de I más D, gasto que es financiado en gran parte por las empresas, un alto número de estudiantes universitarios de carreras de ciencias y tecnología y una intervención del Estado dirigida hacia el establecimiento del marco adecuado para su desarrollo. El modelo nórdico es más amplio y se basa en tres aspectos fundamentales, Estado, economía y sociedad. Esto da lugar a la simbiosis que daía la cultura nórdica. Lugares como Suecia y Noruega han recortado la brecha entre ricos y pobres, conservando los beneficios básicos del capitalismo. En este tipo de modelo capitalista depende de la destrucción creativa, un término acuñado por Joseph Schumpeter en 1942, el cual dictaminó que el proceso industrial debe de ser mutuo. En realidad, el modelo económico tira más por el socioliberal que algo socialista o conservador. Primero el comienzo. Las naciones nórdicas desarrollaron su actual sistema económico después de años de economías libres de mercado. La riqueza creada previamente permitió al gobierno comenzar su programa social imponiendo altas tasas de impuestos, pero que también con altos salarios para el trabajador. El tipo de economía no es intervencionista, como la keynesiana, que usan los socialdemócratas actualmente. De hecho, en Noruega, como en Dinamarca, son lugares donde es más fácil hacer negocios que en los Estados Unidos. El salario mínimo establecido por el gobierno federal no existe en los países nórdicos o escandinavos. Los sindicatos de trabajadores son los que fijan los sueldos, pero el gobierno no interviene en el proceso de esta negociación. Se podría decir que este sistema descentralizado es la mejor manera de hacer las cosas. Tener un salario mínimo es muy complicado para las empresas y tendrían las que perder. Entre otras cosas, porque no podían contratar a trabajadores que necesitan, ya que no hay suficiente ganancia. Por ejemplo, los políticos de Estados Unidos promulgaron un salario mínimo en todos los territorios de Estados Unidos, incluyendo a la Samoa norteamericana, o sea, lo que es Hawái. En esta región, los mayores trabajadores de la isla eran fábricas de atún. Entre 1995 y 2000, la relación deuda PIB se redujo en un 40% y los ciudadanos ganaron más ingresos gracias a los nuevos impuestos sobre la renta en el 28%. Esto ya en lo que son los países nórdicos. De hecho, este impuesto se redujo el 22% en 2013. Así que países como Suecia adoptaron una postura extremadamente progresista, dándose cuenta de que esto de la socialdemocracia no funciona y se volcaron a una filosofía de mercado tan peculiar como el que tienen. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que con este modo se podría mejorar la calidad de un país en ruinas como el argentino? Y ya puestos, ¿creéis que este modelo funcionaría tan bien aquí en España? Os dejo que lo penséis. Mientras yo me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!